En el tema estamos estudiando los carismas, los carismas del Espíritu, del Espíritu Santo. Estudiamos los frutos, estudiamos los dones del Espíritu Santo, que lo tienen en cacete, en CD, ahí atrás, las tres cosas para prepararnos para la noche de fusión, cuando vamos a recibir la fusión del Espíritu Santo. El sábado tuvimos una vigilia de Pentecostés, de verdad, espectacular. Aquí el Espíritu se movió con fuerza aquí el sábado pasado, y la noche de fusión del Espíritu también va a ser un nuevo Pentecostés. Recuerden que dijimos que los frutos del Espíritu Santo son para nuestra santificación. Los frutos es para que otras personas sepan lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y los carismas son para usarlo en la construcción del reino de Dios. Hay algo básico que tenemos que tener bien claro, los carismas no son para nosotros. Lo vuelvo a repetir, los carismas no son para nosotros. Tú no puedes usar un carisma para ti, los carismas el Señor los da para usarlo en otras personas, y solamente para la construcción del reino de Dios. Para nada más, ni para pensar que yo soy santo. Recuerden que le dije que el carisma no tiene nada que ver con tu santidad, tú puedes ser un sinvergüenza y tener los carismas. El Señor le da los carismas a todo el mundo, y el que lo usa, el Señor se manifiesta a través de esa persona. Pero eso no quiere decir que yo soy santo. Y eso lo dijo bien claro cuando le dijeron al Señor, en tu nombre echamos demonios, sanamos los enfermos. El Señor le dijo, no los conozco, hacedores de maldad. El Señor no le dijo, mentira, ustedes no echaron demonios. El Señor no le dijo eso, o sea que sí lo habían hecho, pero el Señor no los reconoció. Porque el Señor no nos va a reconocer porque echemos demonios, ni porque sanamos los enfermos. El Señor no nos va a reconocer cuando vivimos en el amor. Es por lo único que el Señor nos va a reconocer. Entonces los carismas no son signos de santidad. Pero hay gente que dice, ay el padre fulano, la persona fulana que tenía, sanó enfermo esto que lo otro, y ahora cayó, lo cogieron en esto, en lo otro. No importa. El Señor le dio esos carismas porque él los estaba utilizando. Es como un juez, cuando un juez dicta sentencia en un caso, yo no sé, porque se llevaron un stop, o porque se llevaron una luz roja, el juez dicta sentencia. No lo voy a preguntar porque todavía me dijeron al revés todo lo que era. Ustedes no tienen la menor idea de lo que es ir a un juicio. Pero cuando el juez dicta sentencia, si el juez es un sinvergüenza, la sentencia que él dicta es válida. ¿Por qué? Porque él la dicta con qué poder. Con el del Estado. La vida personal de él no importa para ejercer él la justicia, porque la justicia no es de él. La justicia de quién se la da, el Estado. Así son los carismas. No importa tu sucesión sinvergüenza, si tú lo usas, el Señor te lo da. Porque el poder es de él, no es tuyo. Todos solamente son. Como me dijo una persona el sábado. Oye, hermano, ¿con qué facilidad tú predicas? Le dije, no, pero ese don no es mío. Yo soy como una trompeta. El Señor sopla y yo sueno. El día que el Señor no sopla, yo no sueno más nunca en mi vida. O sea, el mérito no lo tiene una trompeta. El mérito lo tiene. Es como esa bobería que dicen por ahí que si los peloteros inyectan esteroides, que por eso batean. Digo, entonces si yo me inyecto esteroides, bateo como canseco. Por favor, lo dudo. Tú te podrás, pero tú tienes que tener la habilidad de saber batear. Eso es exactamente. Los carismas son una propiedad que el Señor nos da para usarlo en los demás. Los carismas, a diferencia de los dones y los frutos, se pueden perder. Los dones y los frutos no se pierden. Los carismas se pueden perder. Si tú no usas un carisma, tú lo pierdes. A diferencia de los dones y los frutos, el Señor da los carismas de la forma que Él quiere. Todos los bautizados recibimos los mismos dones. Y con los mismos dones podemos dar frutos si los ejerzo. Los carismas no dan todos los carismas. El Señor da los carismas según la necesidad de la iglesia. Tenemos que tener eso bien claro. El primer carisma. Ustedes van a ver que los carismas se parecen a los dones. Pero con una gran diferencia. Los dones son... No, los dones son para mí. Y los carismas, para usarlos en los demás. ¿Con qué objetivo? Construcción del reino de Dios. No para coger fama, no para que haya... Mira fulanito las cosas que hace. El primer carisma es la palabra de sabiduría. El don, el carisma de sabiduría. ¿Qué cosa es el carisma de sabiduría que nos dice el Señor? El don de sabiduría. Recuérdense lo que es el don de sabiduría. Apropiarnos el don. Apropiarnos de los hábitos de Dios. Ahora, el carisma de sabiduría es el don, ese don que nos... Porque es un don, el carisma es un don. Ese don que nos da el Espíritu Santo para indicarnos a cada uno de nosotros cómo actuar en cada ocasión. Siempre y cuando, no cómo actuar yo, cómo actuar delante de una situación que se me presente referente a quien? A los hermanos. No es el don de sabiduría, es para mí. Estamos en el carisma de sabiduría. El carisma de sabiduría es una moción que me da el Espíritu Santo que me indica cómo actuar referente a un hermano, a una situación que se presenta relacionado a otro hermano. El sabio no es simplemente el más informado. El sabio es el hombre que da mejores consejos. Un hombre puede estar muy bien informado y si no sabe dar consejos, ¿de qué le sirve a los demás? De nada. O sea, que recuerden siempre que el sabio no es simplemente el más informado, el que da mejores consejos. Y ese saber cómo actuar, cómo aconsejar en una situación, cómo adelante de una situación que se presente, tanto en la vida de nosotros como en una persona que venga, ese es donde saber en qué momento, cómo actuar, ese es el carisma de sabiduría. En el libro de los Proverbios se hace el elogio a la sabiduría. El libro de los Proverbios tiene una sección preciosa dirigida a la sabiduría. Y sabiduría se dice en griego Sofía. Mucha gente lo que, mucha gente piensa en la famosa basílica, la catedral famosa de Constantinopla que los turcos convirtieron en mezquita, que se llama Santa Sofía. La gente piensa que es una doña que se llamaba Sofía y le hicieron santa. No es ninguna santa que se llama Sofía. Ah, ya Sofía quiere decir la santa sabiduría. Es una basílica en honor a la sabiduría de Dios. Porque Sofía es sabiduría, pero Sofía se usa más que nada en el término de la teología para indicar no la sabiduría humana, sino la sabiduría, la sabiduría de Dios. Entonces, este don de sabiduría, este carisma de sabiduría es, aquí en la nota que saqué dice, es aquel que permite explicar las verdades más profundas de la fe, cómo son y sus misterios. O sea, el carisma de sabiduría nos enseña cómo actuar, pero no que me enseña qué hacer, sino cómo enfocar una solución referente a otra persona. ¿Por qué? Porque el carisma, el carisma de sabiduría me da a penetrar los misterios de Dios. Fíjate, para que no se me confundan, en el don de sabiduría yo penetro los misterios de Dios. ¿Pero para quién? Para mí. En el carisma de sabiduría yo penetro los misterios de Dios para ayudar a otras personas. ¿Ustedes entienden la diferencia entre don y carisma? Ya no es para mí, es para los otros. Este carisma de sabiduría verdaderamente es el que nos hace, sobre todo a las personas que enseñan, a las personas que predican, es lo que te hace penetrar verdaderamente el misterio de Dios, como saber explicar la Trinidad, como saber entender el sentido espiritual de la palabra de Dios, de la Biblia, pero no para yo crecer en el espíritu, sino para yo poderlo transmitir a los demás. Por eso, puede haber una persona que tenga unos estudios teológicos tremendos y se ha graduado de una universidad teológica y no sepa explicar absolutamente nada. Ustedes vayan a una clase de ellos y salgan de ahí más en blanco de lo que entraron. O salgan más confundidos de lo que llegaron. Sin embargo, una persona como yo que no tiene ningún tipo de estudio y sé explicar los misterios de Dios. ¿Por qué? ¿Porque yo soy inteligente? No, porque es un don que Dios me dio, no para mí, sino para explicárselo a ustedes. Muchos piensan que ustedes no lo crean. Yo he aprendido yendo a las clases mías. Parece que o sea loco. Y yo le conté a usted lo que me pasó una vez. Una vez yo estaba para un retiro de los que tenemos en Tampa. Yo estaba buscando, era sobre los nombres de Dios. Yo estaba buscando datos de los nombres de Dios y me encontré un tema espectacular de los nombres de Dios. Yo dije, wow, qué bueno es este tema. Y empecé a tomar notas y a tomar notas al final. Digo, ¿dejá de quién lo escribió? Dice, Fran Morera, el ministerio sí lo es. Dígalo. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú sabes por qué? No, porque cuando yo expliqué eso, yo no lo expliqué con mi inteligencia. Yo no lo expliqué con mi inteligencia. Por eso es que yo no lo tenía en mi CD metido aquí. Por eso cuando lo leí, para mí era totalmente nuevo. Muchas veces yo estoy hablando y digo cosas que yo sé positivamente que a mí nunca se me hubiera ocurrido en otro... Y hay veces que digo, qué pena que no lo apunté, porque después, a poco de tiempo, a mí se me olvidó. Pero ese es el don, el carisma. Cuando digo don, no estoy hablando de los dones del espíritu. ¿Qué carisma es un don? Todo es don. Pero se diferencia de los dones personales que el carisma es un don para la comunidad. Es muy importante tener el carisma de sabiduría, sobre todo para una persona que predica, como le dije, una persona que enseña, una persona que aconseje debe tener el carisma de sabiduría. Una persona que aconseja debe pedir el carisma de sabiduría, porque si tú no penetras el misterio de Dios, ¿cómo tú sabes que el consejo que tú estás dando es un consejo adecuado? Por eso es que hay tanta gente, inclusive sacerdote y religioso y religioso, que a veces que dan unos consejos que uno se queda loco. Dices, pero ¿por qué? Porque da el consejo basado en lo que estudió, no lo que el Señor le está revelando. Y yo prefiero confiar en lo que el Señor me revela más que en lo que yo estudie. Porque tú puedes estudiar una cosa, pero cada ser humano es un mundo diferente. Y lo que yo le explico a una persona no se lo puedo aplicar a otra, porque no estamos hechos en serie. El Señor no hizo a nadie en serie. Por eso el don de sabiduría, el carisma de sabiduría es muy importante, nosotros lo pidamos. Inclusive es muy importante que lo pidamos para saber cómo yo manejo un matrimonio desde el punto de vista cristiano, porque ya no es sólo para mí, sino para manejar la situación mía con otros desde el punto de vista de cristiano. Carisma de sabiduría, cómo manejar la familia, los hijos. O sea, y ni se decir para un ministerio. Yo siempre digo que una persona sin el don personal de sabiduría es una brújula sin rumbo. Y un dirigente de una congregación o de un ministerio de un grupo sin el carisma de sabiduría es un peligro. Es un peligro, porque va a estar continuamente de un mal paso y no es que sea malo. Por eso todas las personas que dirigen al grupo necesitan pedir el don de sabiduría. Dice, les hago unos datos que saqué. El mensaje de sabiduría. Definición. La habilidad de buscar y aplicar la verdad de Dios a la vida. Habilidad de buscar y aplicar la verdad de Dios a la vida. Por revelación divina, declarando los pensamientos y planes de Dios como ayuda para manejar una situación particular. Es lo mismo que le acabo de decir, pero he dicho de una forma más fina. Ejemplo de sabiduría en el Antiguo Testamento. Si no me dicen esa, cierro el ministerio y me voy. Salomón. Salomón es ejemplo de sabiduría en el Antiguo Testamento. Cuando vinieron aquellas dos madres fajadas por el hijo, Salomón usó un criterio de sabiduría divina. Vamos a partir del niño en dos. Eso es una locura. Pero la madre de la vida dijo, no. Y él dijo, esa es la madre. Eso es un ejemplo de sabiduría. En el Nuevo Testamento, por supuesto, en el Nuevo Testamento no tenemos ni que hablar. La sabiduría encarnada es el mismo Jesucristo. Dice, esto es la misma base de nuestra aproximación a otras personas en el ministerio. Sin el don de sabiduría de Dios, nos encontraremos entrando en situaciones a ciegas, haciendo juicios erróneos, haciendo acciones precipitadas e impertinentes. Y lo más probable, dejando una estela de malentendidos y daños. Se lo voy a repetir, porque esto es muy sabio. Dice, en un ministerio, una persona sin el don de sabiduría de Dios, nos encontraremos entrando en situaciones a ciegas. Y nada más terrible una persona que dirige, y eso me lo puedo aplicar yo que dirijo este ministerio, porque se lo pueden aplicar ustedes, cuando ustedes tienen a cuatro o cinco personas, que ustedes tienen responsabilidad sobre esa persona. Dice, se entra en situación a ciegas. Si tú no tienes la sabiduría de Dios, ¿cómo tú vas a poder enfrentar una situación? Dice, haciendo juicio erróneo. Peor todavía, cuando tú haces un juicio, y el juicio que hiciste está equivocado. Haciendo acciones precipitadas e impertinentes. Eso es funesto. Hay personas que actúan, hay personas que echan a andar la lengua antes de conectar el cerebro. Ejemplo, en el Nuevo Testamento, antes de Pentecostés, ¿quién echaba a andar la lengua antes de conectar el cerebro? Pedro. Aunque todos te nieguen, yo no. Cristo le dijo, mirá a ver lo que va a pasar hoy antes de que cante el gallo. O sea, muchas personas, y eso es terrible. En un ministerio, alguien que dirige, hablar, hablar precipitadamente. Dice, las personas que hablan precipitadamente, dejan una estela de malos entendidos. Y eso es portar para la iglesia, un mal entendido. Por eso muchas veces, uno tiene que, sobre todo las personas que dirigen, y ustedes, ya ustedes de cierta forma, ustedes tienen que pedir ese don. Porque ustedes no lo crean, mucha gente van a venir a ustedes a pedirle algún consejo ante una situación. Porque a la mujer la gente se ríe y dice que tú eres fanático, fanática, y que tú estás loca o loco como una cabra. Pero cuando tienen un problema, vienen a donde tú, vienen a donde está el loco o la loca, a preguntarle qué hacer o pedirle oración. Entonces, tú tienes que tener el carisma de... Porque tú no eres para los que dirigen, ¿no? Ya desde que tú te metes en las cosas de Dios, más vale que empieces a caminar en sabiduría.